Hola, por fin salió, por fin acabé este libro que me ha costado unos cuantos años y estoy súper ilusionando con él. Bien, este libro que se llama Libertad Emocional por tal a una nueva vida se basa en lo que desarrollé para el seminario de libertad emocional en el que tuve que acumular una gran cantidad de conocimientos de diferentes ramas que me sirvieron para crear este portal a una nueva vida. Cuando unificas información que puede provenir de la filosofía, de la ciencia, de la informática, de la antropología, de la psicología, de la medicina, eres capaz de ver el mundo de una manera que no podías imaginarte. Y lo que une todos esos campos es la emoción. La emoción es lo que va a permitir que tu cuerpo cambie, que tus patrones conductuales de relaciones, de salud, se modifiquen. Es lo que te va a permitir ser libre y decidir sobre tu propia vida. Y ese es el mayor regalo. No quiero extenderme demasiado en este vídeo, por lo que te recomiendo que te pases por la página que hemos creado en la web, en la que encontrarás un resumen de los diferentes capítulos del libro e incluso podrás leer toda la introducción. Y además encontrarás compiladas todas las notas a pie de página que hay en el libro. Esto está hecho especialmente para aquellos que compren la versión en papel, porque hemos incluido más de 500 notas a pie de página con la intención de que este libro sea como una vía de inicio de tu exploración del camino del mundo. Es lo que yo hubiese deseado cuando tenía esos 18 o 20 años y quería aprender y entender cómo irá la realidad. Por último, decirte que puedes adquirir el libro en versión digital o en versión en papel en Amazon. Lo hemos hecho así para poder llegar al máximo número de personas, puesto que es posible comprar el libro en papel en diferentes países. Y según vaya evolucionando, pues intentaremos llegar a acuerdos con otras distribuidoras o editoriales. Y me despido deseándote que te diviertas tanto leyendo el libro como yo escribiéndolo y estoy seguro que te será muy útil por sus contenidos prácticos y teóricos que realmente serán un portal para tu nueva vida. Un abrazo.